La Municipalidad de Patagones informa El Intendente Sara participó del acto por el décimo aniversario de la Escuela de Educación Secundaria Nº 7 de Gestión Estatal de Stroeder El Intendente Municipal, Ingeniero José Luis Sara presidió este lunes junto a la Directora Norina López el acto por el décimo aniversario de la conformación de la Escuela de Educación Secundaria Nº 7 de Gestión Estatal de la localidad de Stroeder La ceremonia se realizó en el Salón de Usos Múltiples de la institución y contó con la presencia de la Jefa Distrital de Educación, Claudia Aspirós la Vicepresidente del Consejo Escolar, Silvia Fiori el Delegado Municipal, Emiliano López referentes de Educación, alumnos y familiares Sara recordó su paso como docente de la institución y luego expresó Hoy, como Intendente, mi prioridad en la gestión es la educación porque hemos destinado a los establecimientos educativos gran cantidad de fondos para mejorarlos para garantizar la inclusión y un buen nivel de infraestructura como corresponde Se confirmó la fecha para la primera jornada de prevención del grooming la Secretaría de Desarrollo Social y la Coordinación de Programas Públicos se confirmaron la fecha para el comienzo de las charlas abiertas sobre grooming las mismas darán inicio el jueves 5 de mayo a las 9 horas el primer encuentro se realizará en las instalaciones del Salón de Usos Múltiples del barrio El Bañado, ubicado en calle Marcos Mora 181 y de esta manera se dará inicio al ciclo de charlas que brindarán los equipos técnicos de la Comisaría de la Familia de Viedma con la colaboración de la Comisaría de la Familia del Partido de Patagones Se prepara el llamado a licitación para el Servicio de Transporte Público para Bahía San Blas Días atrás, la directora del Gobierno, Adriana Llambay el delegado municipal, Marcelo Molteni y el concejal de Juntos, Ricardo Bangos se reunieron para avanzar en la confección del llamado a licitación para el Servicio de Transporte Público para Bahía San Blas El encuentro se concretó teniendo en cuenta que habría empresas interesadas en brindar el servicio Gestión José Luis Sara Intendente que habría empresas interesadas en brindar el servicio en brindar el servicio por el Servicio de Transporte Público El auto-pilot es el advirtuado que habría empresas interesadas en brindar el servicio y el CNT, el Servicio de Transporte Público